Y vamos a ver si recibimos más ofertas, algún clausulazo O si los jugadores quieren irse del equipo porque no ganamos a nadie Un par de mensajes, Salivar, se queda tarde o temprano Buscarás un defensa central de repuesto, a ver, para eso te he traído Para eso te he traído Salivar Posible cambio de posición de Balogun Creo que es como segundo delantero Simplemente para que suba su rendimiento defensivo Pero Balogun, creo que por potencial, sí, está transferible Ya no me interesa un cambio de posición de este jugador, me interesa que salga Igual que este todos, ¿no? Los que están cedibles y transferibles Bueno, Leeds United, tercera jornada de la Premier League Tercera jornada que vamos a ver en simulación visual Porque todavía no hemos ganado, y me apetece ganar uno Y bueno, pues, espero que sea este Creo que sea este el partido para ganar Voy a convocar a... A Salivar Y ahora sí está Frenkie de Jong Y vamos a ver si con Frenkie de Jong Pues esto empieza a funcionar un poco más Porque es que está siendo esto un poco lamentable Voy a poner el apoyo de ofensivo así que coméis un mao Y vamos a por la tercera jornada de Premier League Espero ya dejar de liarla ¿Qué le pasa a Pepe? Está muy descontento No lo sé Porque será... Será que está entrenando mucho ahora Yo creo que debe ser eso Necesita volver a Turquía que otra vez no dieran pelo Pero Pepe realmente no estaba calvo Pepe se rafaba Pepe no estaba calvo Pepe no estaba calvo Juega Lich Nosotros lo estamos jugando de negro De negro... De negro de... De difunto De negro de... De que estábamos muertos Nos tendríamos que haber vestido de blanco resurrección Más que de negro muerte Ah tío, pues en serio Es momento de... De espabilar, tío Hemos perdido contra el Brighton en un partido de mierda Y hemos empatado contra el Tottenham en otro partido de mierda Si hubiésemos tirado siete veces contra el Brighton Pues mira Siete veces contra el Tottenham Pues mira, pero es que no No, y esos balones Ah, que viene ese balón por arriba de Wanbisaka, tío No lo sé Plase de Frenkie de Jong para Waboyang A Waboyang que no encuentra el disparo Deja atrás a Wanbisaka Wanbisaka al centro atrás No va a llegar Rashford Recoge el balón Mount Para con Torreira Torreira que da un pase por arriba ahí Sin mucho sentido Jong con Mason Mount A ver para Rashford Rashford atrás a Mason Mount Mason Mount que no consigue dar el pase Y volvemos a perder otra llegada Otra llegada Y llegamos Y llegamos Pero no hay oportunidades No hay ocasiones Ha habido ahí un balón dividido Ha habido ahí un balón a tierra Un bote Se ha lesionado un jugador del Leeds Comprar a Mount Deja para Waboyang Este con Rashford Rashford al espacio para Mount Y Mason Mount Que marca nuestro primer gol de la Premier League Ha costado Pero al tercer partido A la tercera jornada Deja el primer gol, tío Vamos Joder No sabía Yo vi que de repente tenía pelo desde su etapa en Turquía Yo recuerdo Hubo una temporada en Madrid Que se dejó el pelo crecer Y tenía el pelo rizado Estaba como con un mini afro Ojo, que buena combinación Ahora, que bien jugado Ahora, tío Mason Mount Comprar a Waboyang La llegada de Frenkie de Jong Desde segunda línea Y el segundo gol del partido Bien, tío Marcan los medios Marcan los medios Falta que marquen goles Los delanteros Eso es lo que falta en este momento Con la llevamos a Waboyang Con Frenkie de Jong Parece que el equipo juega otra cosa Parece que el equipo tiene más velocidad Fijaos cuando coge el balón Frenkie de Jong Tiene una movilidad rapidísima Ataca el Leech Va a ser la última de la primera parte Pero no va a llegar a nada 0-2 Y ahora, ahora Si están funcionando las cosas Ahora sí, joder, tío Ahora sí Venga, vamos, tío Hay que ir a por más Zule Con Kulibali Malón al espacio para Rashford No va a conseguir Bajarla Y ataca el Leech Nada, nada, nada Eso no va a llegar a nada Mount Con Torreira Balón para Frenkie de Jong Mirad de Jong, tío Cómo se mueve Mueve muy rápido Balón a PP Manda derecha Con Juan Bissaka De nuevo para PP Línea de fondo El centro Se acaba en córner Ahí se ha formado Al lanzamiento Nadia al remate Zule que se la lleva De Jong que ha tirado Y saca bajo palos El 2 al 8 Podríguez Ataca el Leech Ojo que ataca el Leech Salvin Phillips Abriendo para Forzao Con Iling Forzao de nuevo Iling en banda derecha Estamos cerrando Estamos tapando bien Porque no habíamos marcado Las dos primeras jornadas Pero solo habíamos encajado un gol Pongo que estemos defendiendo Demasiado mal El Todeja no nos ha creado ocasiones Leno Leno que regala el balón Siempre hace lo mismo A los porteros Pero bueno No pasa nada En este partido Te lo voy a permitir Vamos a cambiar de delantero Martinelli Sí, Martinelli En lugar de Bale Sí Vamos a dar oportunidad A Martinelli Que creo que es un jugador Que funciona muy bien Iba a poner a Willock Pero es que Willock no No me he terminado De aportar nada A Kenny Sí que habrá estado un poco Yo más flojo En estos últimos partidos Pero vamos a meterlo ahí De media punta A ver que tal le va Y por último Salivar Que empieza a tener Minutos Salivar Vale Ahí están esas instrucciones McKennie que sale de media punta Puede jugar ahí Y es que no he querido Quitar a Dayon del interior Mira pues Muy bien Nos marca un jugador sin foto Nos marca Edrada Sin foto Increíble Quiere ese Drada No lo sé Pero ha sido hacer los cambios Y marcar Hidrada No creo que sea consecuencia De los cambios En el gol Realmente es un gol Que ha llegado Y ya está Pero toca los huevos Toca los huevos Y espérate Porque Tierney está arriba Tierney está arriba Tierney está arriba Espérate que estamos ganando Por un gol Espérate Vamos a ver la contra Vamos a ver la contra Vamos a ver la contra Ojo 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 que se nos lía Por Shaw Atrás con Con no sé quién es Vamos a ver Vamos a ver Ese balón Dentro del área Tapado el tiro De Rodrigo Madre mía Madre mía Madre mía De la que nos hemos librado Tierney no avances No avances No avances Que la pierdes Hijo No avances Que la pierdes Tío Dejas todo el hueco atrás La última La última Estamos sufriendo Tío Mira el partido Estaba siendo bueno Cómodo Y de repente Hemos empezado a sufrir Los últimos minutos Con una llegada Que ha tenido De Lich Una llegada Que ha tenido No más Nos llevamos la victoria No sin sufrimiento En este partido En esta tercera jornada El 40 de Rashford Cuando asciendes Con un equipo Y estás cerca Del descenso Te echan Joder A mí no me ha pasado Todavía que me echen Ya me habéis contado Bastante Es que Este año Te echan más Más fácil Es mayor facilidad De que te despidan Pero a mí todavía No me han echado El día que me echen ¿Qué haremos? Tío Acabaré la serie Acabaré la serie De la que me echen ¿O qué? Si me echan algún día ¿Qué debería hacer? Acabar la serie En ese momento En que me echan Creo que en FIFA 16 Con el Depor Gané la Europa League Pero el objetivo Era llegar a octavos De Champions Y me echan Joder A ver Pero entiendo Que también influirá El rendimiento En la liga ¿No? Voy a pedir 20 Pero 20 No Nada El Villarreal Pagaba 20 Pero Pero se ha devaluado William En cosa de una semana Se ha devaluado Muchísimo Por lo que veo Porque ha pasado de 20 Aquí vamos a ver Si me pagan 17 y medio Bueno ¿Cuánto se ha devaluado William en una semana? Tío ¿Cuál es Tom Villa? No tiene dinero Para pagar Voy a salir Porque quiero Vendrá William ¿Te he guardado Antes de entrar? Se ha valorado En 11 Pero tío Le había sacado 20 millones A la villa real Y ahora Ha pasado de 20 millones A que ni siquiera Pagan 17 y medio Tenuda devaluación De William Te puedes ir a otro club O terminar serie Sí Sé que te da la opción De irte a otro club No sé lo que haría Espero no verme En la situación De que me echen Y si me veo En esa situación Pues Ya veremos Como solucionamos A ver Negociación por William Segunda parte 17 Voy a empezar En 17 y medio Por favor No empieces a meterme En futuros traspasos ¿Qué haces? Tío Déjame negociar Tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a entrar ahora Voy a aceptar Esos 15 300 Y adeos O no Como mucho pido 16 tío ¿Qué haces tío? Antes le pido 20 Y acepta negociar Ahora le pido 17 y medio Y ni siquiera Entra a negociar Tío Qué pesado Tío Qué pesado El juego Este Qué mal están Hechas las negociaciones Qué mal están Hechas la negociación Qué mal están Hechas Pero tío Pero venga ya Que no me vas a pagar Ni 16 millones Hijo Ni 16 ¿Me vas a pagar? Esto ya Esto ya Es reírse de mí El juego 15 y medio Va a pedir 15 y medio 200 mil euros más No vendo a William A Laston Vila Se acabó No vendo a William A Laston Vila Mira a la mierda A la mierda de Laston Vila Tío Mierda de Laston Vila Tío Va a venir a Laston Vila Aquí a taparme los huevos Me voy a quedar con William Hasta que venga otro equipo A Laston Vila A ficharlo Tío Paso de Laston Vila Tío Paso de Laston Vila Estáis viendo eso ¿Están viendo de mí, tío? ¿Lo quiero cargar, por favor? Quiero pensar que está cargando Y no que se ha quedado pillado Vale No, pues igual Si se ha quedado pillado Hay veces que tarda Pero ya está tardando demasiado Se ha quedado pillado Y Hey, Sports Ni en Navidad nos deja aquí De jugar tranquilo, tío Ni en Navidad podemos aquí Jugar tranquilo, tío Ni en Navidad, chaval EA Sports FIFA 21 EA Sports Bus 21 El Bus 21 Estamos jugando al Bus 21 Al FIFA Bus 21 Estoy pensando El tema de que se quede pillado Solo que incidir mucho En los mercados de traspaso No sé si por la cantidad de veces Que guardo No sé si porque Hay mucha interacción No entre las ofertas Negociar traspasos Tío Radas de prensa Hay mucha interacción dentro de los meses de mercado Yo creo que es por eso Por lo que se queda pillado Porque si no Ya Yo ya es que ya No entiendo No entiendo esto No voy a aceptar lo de William Podría aceptar ahora esos 15 millones Llevarme los 15 millones de William Y ya está Pero es que mira A mí a Lastombilla me ha tocado los huevos No me ha querido aceptar ni siquiera Que le pida 200.000 euros más 200.000 euros más Así que Pasándole a Lastombilla Ya venderé a William A otro equipo Tenemos ahora un par de ofertas Leno por un lado Torreiro por otro Mira Leno está a muy buen nivel Podría traer otro portero Pero No sé Tampoco lo veo necesario Mira voy a pedir una locura por Leno Y si pagan Bien Y si no pues Pues oye Pues tampoco tengo ninguna necesidad De vender a Leno Y me parece que es un buen portero Y ahora Por Torreira Pues también voy a pedir un poco locura 90 creo que es demasiado Si voy a pedir 80 Si voy a pedir 80 millones por Lucas Torreira Y lo de William Ya es que voy a coger Y voy a rechazar directamente Paso Vale listo ¿Qué es lo siguiente? Nada No hay nada que sea lo siguiente Aquí Avanzamos Y vamos a por el Manchester United Cyber FIFA Cyberpunk Que parece que ha tenido bastantes bugs De salida Creo que es un juego que jugaré Seguramente Más adelante cuando ya el juego baje de precio Cuando ya hayan salido varias actualizaciones Y el juego no tenga bugs O apenas tenga 80 millones Mi amigo Lucas Torreira ¿Qué os parece? ¿Qué os parece 80 millones Lucas Torreira? Bueno 80 por ahora ¿Cuáles son más? El Liverpool ¿Qué opciones? Bueno ¿Qué opciones habría para esa posición? De medio centro defensivo Fabiño Voy a pedir 100 A ver ¿Quién? Vale No 100 100 no parece 90 Bueno Son 80 Son 80 80 millones Lucas Torreira Que empezó la temporada Cedido en el Atlético de Madrid A mitad de temporada Lo recuperé Porque nos hacía falta Medio centro defensivo Creo que ha estado bien Pero 80 millones Es una buena oferta por él ¿Opciones para sustituir a Torreira? Fabiño Supongo Fabiño ¿Qué más opciones? ¿Qué me recomendáis? ¿Qué más podría venir Para esas posiciones? ¿Qué más podría venir? A ver A ver qué encuentro por aquí Busquets Ya Ya no Mati Evidentemente tampoco Quelle 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 tiene Tiene la edad que tiene Brozovic Lo hemos visto en el Inter Bastante tiempo Henderson Como que no Danilo Pereira Tampoco Denis Zakaria Denis Zakaria Por ejemplo Sería una opción Para ese puesto Fabiño Evidentemente Una opción de mucho mayor De mayor nivel Wilfred Ndidi Otra opción Muy interesante Canté No Canté lo hemos visto En el Chelsea Y Casemiro en Madrid Pero mira Zakaria Fabiño O este último Wilfred Ndidi Creo que serían Tres opciones Muy interesantes Sobre todo Ndidi Ndidi Me llama la atención Tío Me gusta mucho La opción Ndidi Me gusta mucho La opción Ndidi No sé si preguntaros Bueno Voy a poner una encuesta Así rápida Vale Voy a ponernos Una encuesta rápida Medio centro defensivo Medio centro defensivo Bueno Vamos a negociar un momento Vamos a negociar A ver cuánto costarían Ndidi Fabiño Zakaria Yo creo que no lo voy a meter En esa lista Guardamos Negociamos Y vemos cuánto Podrían salir Estos Estos jugadores Me están comentando Que acaba directo Que esto se está yendo a la mierda Me están comentando ahora mismo Que acaba directo Que esto se está yendo a la mierda Además se ha quedado pillado Metiéndome en el menú Para guardar la partida Es decir No se ha guardado la partida No se no se en qué punto estaba No se no se en qué punto estaba No se que estaba haciendo Está Torreira y el otro aquí Está Torreira aquí Torreira hasta aquí 80 millones Vale Ahí están los medios centros aquí Ahí están los medios centros aquí Vale Negocio Sí Parece que sí Parece que sí Negocio El JVM En esa posición De medio centro defensivo No Es jugador para jugar De interior Claramente Hola Saludos Anton Kieller ¿Qué tal? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? Brendan 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 Se te va Brendan Se te va 100 100 Vale 100 Brendan Se te va Brendan Se te va 100 100 100 Y no Piénsatelo Piénsatelo Brendan Piénsatelo Piénsatelo Porque se te va Y después el otro de Fabinho Pero Fabinho va a ser más a 100 seguro Pero joder Es un jugador más consolidado que en DD Y sobre todo Aquí en el juego Con más valor Que es al final Lo que me importa a mí Yo creo que Empiezo en 100 Empiezo en 100 Y vamos a ver por dónde lo lleva 121 Mira chicos Vamos a dejar esto aquí ¿Vale? Mira Os voy a hacer la La encuesta Vale Voy a haceros la encuesta Medio centro defensivo Porque ya no No puedo jugar más al juego Ya Ya hoy no puedo jugar más al juego Es imposible Entonces Medio centro defensivo ¿Vale? Para los que estáis aquí en directo ¿Vale? Para que Por lo menos Oye Pues tengáis aquí Un aliciente ¿No? Torreira 80 millones ¿Vale? Jugador que ya tenemos en plantilla En DD nos costaría ¿Quién? Yo no me No creo que vaya a pagar más de 100 Fabiño 110 110 Porque me pide 120 Yo creo que aquí negociando Sacaría por 110 Seguro Entonces Os pongo la encuesta ¿Vale? Y ahí tienen las tres opciones Torreira evidentemente No es para ficharlo Sino para venderlo Vale Esos 80 millones Es el precio de venta No del fichaje Entonces Esas son las opciones Que dan un centro Torreira Que podría vender por 80 millones Fichar en DD por 100 Porque yo creo que más de 100 Que no O fichar a Fabiño por 110 Es que de hecho Si en DD me cuesta más de 100 Ficharía a Fabiño De simple Me gustaría al menos intentar cerrar el fichaje del medio centro defensivo En una fusión de EA Sports y CD Projekt De Proyect Eh Proyect Joder Proyect ¿Qué pasa? Que no se pronuncian eso, tío Proyect 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 Tío, madre mía Esto tiene que ser el clima más lamentable de la historia Bueno Cyber FIFA Bug City 2031 Sí, sí Básicamente Básicamente De momento ganan opción en DD No, en DD Si son 100 millones Si es más de 100 millones Ficharía a Fabiño Proyect 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 Voy a dejar de hacer aquí Vaya Sería conveniente Voy a entrar otra vez Tercer intento Proyect No es una S Proyect ¿Cómo calculo potenciales? ¿Cómo calculas potenciales? No es que se pueda calcular como tal Sino que te da un mensaje Y según el mensaje que te dé Pues tiene un potencial u otro No es que cálculo ese potencial Ganan la opción en DD Bueno, vamos a negociar por en DD Si me deja el juego Lo dicho No pago más de 100 millones Si son más de 100 millones Fabiño Es así de simple Voy a empezar en 90 ¿Qué es esto, tío? Es que este juego es lo más random que hay, tío No hay dos negociaciones iguales No hay dos negociaciones iguales Ahora de repente Me viene de 107 Increíble, tío Increíble Le voy a pagar 95 Para que me acepte ya Y no tengo que negociar más 95 Si, de un canterano tuyo Solo lo puedes saber con el mensaje Ese mensaje solo aparece A partir de que el jugador Tenga 60 de media Si tiene menos de 60 de media No te aparece ningún mensaje Bueno, de repente Wilfred en DD Me va a costar 95 millones de euros Que os digo Que juego este Que juego este Que juego este Se queda pillado todo el rato Ahora de repente Tenemos una segunda oportunidad De negociar con el DD Y me cuesta 95 Cuando antes me estaba pidiendo 130 Y se ha ido a pensárselo Con 100 millones Bueno En DD es el Es el fichaje Pero Vamos a esperar A que Torreira se vaya O al menos voy a esperar A que en DD Me presione Y me diga Oye, que quiero negociar Porque es que Negociar antes Me parece una tontería Es que tiene 70 y 17 años Y que vería a ver Si iba a estar super roto O qué ¿No ha subido al primer equipo? Claro, porque el mensaje Solo te aparece en el primer equipo No en el filial El filial te pone un rango De potencial Si lo subes al primer equipo Te debería de poner un mensaje Toda la joven promesa O tiene potencial para destacar O demuestra gran potencial O te dice Lleva en el club Desde 2021 O 22 O sea ¿Qué te dice exactamente El mensaje? Gracias No, si me dice ese mensaje Te digo el potencial O el rango de potencial Que va a tener Son 3 Tampoco hay 100 Ah, vale, vale Que no los cabe Vale Bueno, entre tanto Hemos llegado A la cuarta jornada Vamos a ver si el juego Me deja jugar Espero que sí Espero que sí Espero, es que no sé Es que espero Es que no sé Tengo que confiar en que el juego Me deja jugar el partido Y no haya nada raro Y no se quede bobeado ahora Cuando salga de aquí Pues jugamos en el Emirates Contra el Manchester United Cuarta jornada De la Premier League Y ya si se queda Si se queda pillado En el partido Yo ya cierro directo ¿Vale? Yo ya cierro directo O al menos cierro el juego Y En esa no hacemos otra cosa ¿No? Pero Pero lo que es jugar Ya este modo carrera Imposible Y no sé si metiéndome En otro modo carrera Seguiría teniendo ese problema No sé si el bug Ya es del juego Si es de este modo carrera En particular ¡Suscríbete al canal!